A celebrar, ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión Bueno señores, aquí quiero agradecer, no no porque todavía está muy fresco Quiero agradecer a mi gente del Centro Médico Siglo XXI Que nos invita al acto inaugural del Laboratorio Clínico Central Laboratorio Central del Centro Médico Siglo XXI Esto será el miércoles 10 a las 6 de la tarde en la calle El Carmen, esquina Duarte Así que gracias, miren que bonita invitación Mi amiga, mi hermana Odili Sidalgo que siempre está ahí presente Miren que bonita esta invitación Allá estaremos con todos los bling bling, así se hace A propósito Roberto del Siglo XXI Me gustan estas invitaciones tradicionales, que uno la ve, uno se siente más distinguido A veces tú me invitas, no porque ahora por ejemplo los políticos Digo que ya como a nivel que está el PRM puede dar ese lujo Mira Roberto Invita así Roberto, a propósito de nuestra gente maravillosa del siglo XXI Quiero dedicarle este espacio y felicitar a la periodista Odilis Hidalgo Como dije al inicio del espacio, que hoy es Día Nacional del Periodista A Odilis, mil bendiciones para ti por ser una gran periodista Y con ella saludo a todos los periodistas de toda la provincia de Duarte Usted es comunicador, usted no es periodista Usted es comunicador, usted no es periodista Oye, yo soy más periodista Tú no caiste en ese renglón No, él es comunicador ¿Pero enganchado? No, y eso pasó hace tiempo, eso era cuando Ramón Tejada, tú te recuerdas Ramón Tejada Eso fue en el gobierno de Joaquín Baraguer Que hay mucho enganchado así Y yo soy más periodista que mucho El periodista no es el que tiene el título Es el que ejerce El que ejerce Entonces yo soy más periodista que mucho Bueno Punto Pues está bien Usted incluyo en los periodistas Felicidades Roberto Neris Pero Aunque yo No, yo soy comunicadora Yo soy comunicadora Yo no Yo no caigo en ese renglón de periodista Soy comunicadora Y soy locutora Te gusta eso Soy locutora Y trabajadora del Sindicato Nacional Y trabajadora también En el Sindicato Nacional de la Prenda El sindicato está incluido En los periodistas Así es Entonces ahora Le gusta hablar por el micrófono De verdad Pero entonces ahora Si el sindicato está incluido con los periodistas Soy comunicadora, señores Te estén tranquilos De verdad que tú hablabas Funcionaria Funcionaria, claro Del micrófono Tú hablabas del micrófono Señores, si la gente supiera la importancia que tiene este instrumento Y como nosotros aquí adervenimos dos horas Con respeto Con anhelo de venir diario A trabajar Con dedicación Para cada día Nosotros superar Un programa Tras programa Y eso A pesar de que uno ponga el empeño Se le tiene que dar las gracias A ustedes Que son el público Que nos da el apoyo Que siempre está pendiente De las cosas que uno realiza Así que hoy día Del periodista Nacional Nosotros felicitamos a todos A todos los periodistas A todos los comunicadores Pues por esta ardua labor Que realizamos a diario Así que mil bendiciones Para todos A ver, mandé ahí el video Del director de la UASA Roberto Marte Hablando Con la prensa Donde Lo puede poner Señor director Dale señor director Ahí está Vamos a ver Que bueno que fuiste tú Que yo le iba a decir Pero que bueno que seas tú Claro Vamos con el video Señor director El video Que número es Ahí está Vamos a escuchar A mi amigo Mi hermano Roberto Marte Un hombre Un hombre Que vengan los últimos dos días Asegurados y suñados Que las autoridades No se han querido Segurados A mi familia Porque es así Ella le echó dos invitaciones A una reunión A un amigo Nosotros siempre estamos Abriendo al diálogo Ahora la universidad No es una persona La universidad Sobre un conjunto De actores Y de organismos Y así funciona Esta tarde Nosotros convocamos La dirección De la universidad Para poner una fecha De diálogo A todos Y lo vamos a invitar A ustedes Para que estén presentes Y por lo menos Garantizar Que lo que se pide Públicamente Sea lo que se pide A los internos Que no sean cosas Distintas Y diferentes En relación A las indicaciones Que ellos están Eximiendo Mobiliario En situación De infraestructura Más apertura De secciones ¿Qué han hecho Las autoridades De la UAS Para que se pide Bueno Mobiliario Ya sobra Saben que la UAS Tiene más de un 30% De estudiantes virtuales Y las aulas Hay agua vacía Hay mobiliario vacío Encontramos una situación difícil Con los techados Y están impermeabilizando Ahora cuando uno le tira Eso al techo Arriba Eso coge un proceso Para que el agua La pintura Secarse Y vuelva a pintar Y prepararlo A una compañía De realizado Una compañía Trabajando En este chado Ya nosotros Nos reunimos Con el deber Administrativo De la presidencia Y la UAS Y la UAS Está diseñando Un proyecto Para la construcción Pero que a veces Yo sé que van a hacer algo Y yo lo pido Después dicen que no Para que digan Que fue por mí Y el datachow Que es lo que nos están pidiendo Ahora mismo Yo estoy recibiendo Datachow De los políticos Les pedí a todos los candidatos Que nos ayuden Los datachow Y recatando Encontré cinco Y hay treinta y cinco Colocados en las ablas Para que los profesores No tengan que mudarlo Y déjame decirte Que el datachow Es un recurso Que usa los profesores Para hacer más viable Eficiente y eficaz El proceso De enseñanza Aprendizaje El estudiante No usa datachow Si el maestro No le mal Con la jadea O sea que la UAS No tiene que darle Un datachow A un estudiante Sin embargo Que tenemos allá cinco Y todos Que están en las ablas Para que no lo usen Y andamos detrás de eso Para la ayuda Pero es el maestro El que dice El recurso Que el estudiante necesita Para hacer Las tareas Que le proponen Le estamos dando comida Grata No solamente a los estudiantes Sino a todos Los servidores administrativos Y a los profesores La comida Nos la decimos Nosotros la cocinamos allá Y ponemos Lo que le dicen Los asores El complemento Tú observas La parte física Que también habla De deterioro Donde está Un proceso Costosísimo Recuperando La parte física Ustedes van En el recinto Y ya ven Que donde había Un azurero En la entrada Nueva Otra cosa Que le puso Que ellos Disculpieron mucho Es que Ese grupo Se opone Que los profesores Tengan un parqueo Pero desde que Llegamos a la universidad Dicen Aquel es el parqueo De los estudiantes Este es el de los profesores Que es donde Está esa mano Y ellos no quieren Que los profesores Tengan un parqueo Exclusivo Que estábamos privatizando Y tiene esa asignatura Porque no se puede crear Una materia Sin estudiante Lo primero que hay que tener Solo es estudiante Y entonces pedir la materia Y cuando se inscribe Un grupo En una asignatura nueva Siempre hay un profesor Y si no hay Disponible Se contrata Con ese proceso Con todo eso Pero lo importante Es que Yo soy una persona Que nací Yo fui dirigente Estuvianquil Yo fui dirigente De todos los niveles Y de las instancias Y después El encuentro Bueno Ahí estuvimos Escuchando a Roberto Martes Director del centro Universitario De la Universidad Católica Universidad Autónoma De Santo Domingo UAS Recinto Sobre la situación Que Se está Llevando En estos momentos Con las paralizaciones Ya prácticamente Tres días ¿Tres días? ¿Eh? Tres días de paralización No porque el día de hoy Ya el senador Fue Dio la cara Y yo entiendo Que El grupo popular Felavel Va a bajar las aguas Y le va a dar Un voto de confianza A las autoridades Porque eso fue lo que dijo Que estuvimos transmitiendo En vivo La visita que hizo el senador Al recinto De la UAS Aquí en San Francisco Macorís Donde dijo Déjenme el chance Para hablar con el ministro Administrativo Las autoridades Porque ciertamente Ya los grupos populares Los estudiantes Fueron Se reunieron con el ministro Administrativo No sé si fue en ese caso José Ignacio Paliza O el nuevo ministro Que está ahora Se llama Igor Igor González Si no me falla la memoria Entonces No sé si Igor González Entonces Hay que ver Ahora Porque Roberto Marte Dice Bueno Realmente Lo que él puede hacer Y hasta donde Él puede Porque eso no depende De Roberto Roberto Marte No No Porque no tiene el presupuesto Él no puede Disponer de lo que no tiene Pero tú sabes A quien se le caiga el dado Roberto ¿A quién? Ajá A la figura No pero En este país pasan cosas Que no hay presidente Tiene que ver con eso Se le caiga el presidente Los muchachos de Felaver Han sido De eso estamos claros Que pasa aquí Para que tú veas A ti se te caiga el dado Los muchachos de Felaver Han Marcado El rumbo Y el norte De su lucha Que son las autoridades Incluso se reunieron Con el viceminito administrativo Claro Y el senador Está dando la cara El senador fue A mediar Yo diría Porque el senador El senado Ni la oficina senatorial Tiene presupuesto para eso Ahora Franklin Romero Como un buen Partidista Y representante De su partido Él Fue a ver Hablar Que eso es lo que tienen que hacer Los funcionarios No limitarse Ah no Que yo soy regidor Yo no puedo No usted puede Pero este infeliz Este infeliz Yo ataco A las autoridades nacionales Y han venido a resolver Cosas de aquí Y de otros De otras ciudades De otros municipios Porque la idea No es que usted Se limite Es que usted Presente Lo que se necesita Y así usted va a aportar Porque a veces El presidente No sabe Lo que está pasando A veces en tu casa Tú no sabes Si el hijo tuyo Metió una muchachita Y dice Ah no Que el hijo de Pablo Metió una muchachita Pero tú no lo sabes Ahora si yo te lo digo Tú lo vas a ver ¿Por qué el hijo tuyo? Digo yo Pero el hijo tuyo Un ejemplo No es válido el ejemplo No Sí Porque es que a veces No es válido ¿Cómo que no es válido? No es válido Tú sabes todo lo que hace tu hijo Uno le inculca valores Uno le inculca educación ¿Tú sabes todo lo que hace tu hijo? Bueno hay cosas Que se le escapan A uno de las manos Ya punto Ya Eso mismo pasa con el presidente Pero esa no No me la repito Bueno Ahí él no tiene derecho A ser responsable A estudiar A desarrollarse Como un hombre Él no puede meter Una muchachita en tu casa Una amiguita a estudiar Vamos a la pausa Señor director Eso no se usa A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Aquí sí hay diversión